¡Muy buenas a todos compañeros de las ideologías! Soy Niarra Blue y estamos en un vídeo más para Pokémon GO Un vídeo en el que vamos a testear a Mega Beedrill contra Cresselia Sí, vale, mirad la pantalla Ya tenemos al Cresselia 100 en la sexta encontrada Si no habéis visto el vídeo lo tenéis que ir a ver porque es brutal Bien, tenemos al Cresselia 100, vale Me ha costado 6 incursiones y ahora chicos Antes de que se acabe, fijaos cuánto me queda de Mega, vale Me queda, me queda 14 minutos de Mega Beedrill Solo me da para una Raid y hay que testearlo Este Cresselia de aquí que vamos a hacer tiene Fuerza Lunar Que es lo que estoy buscando Así que yo y otras 4 personas que van a venir en remoto Van a pegarle a este mismo Cresselia Y después sin el Mega Beedrill vamos a pegar a otro mismo Cresselia con el mismo ataque Las mismas personas Así que sin más que hablar quedan 3 minutos, no queremos jugárnosla Vamos a ver cómo funciona el Mega Beedrill, vale Aunque ya lo haya visto mientras capturaba el Cresselia 100 Lo vamos a testear de continuo, me explico Vais a ver Venga, entramos Le metemos ahí Invitamos a la peña lo primero Que si no quedan 3 minutos y como que no A ver Vale, bien Finalmente somos 4 personas 3 más yo No ha podido entrar la persona que tenía que entrar Así que somos 4 Y me vale, vale Me vale Vais a ver lo que va a pasar a continuación Vais a verlo Directamente No voy a usar a otro Pokémon más que a Beedrill Me explico Voy a revivirlo todo el rato porque vais a ver qué diferencia Mira El Beedrill evidentemente cae muy rápido Y más con el ataque que tiene Vale, va cayendo, va cayendo, va cayendo Fijaos qué daño hace Fijaos qué daño hace Todo el rato fijaos en el daño que hace el Beedrill En el daño que hace el Beedrill estando en el campo de batalla Es decir, ahora mismo Me lo van a matar ya Me lo van a matar ya Pero bueno No importa Porque ya me han matado Vale Ahora hay que revivir máximo Todo el rato Revivir máximo Mientras el resto pega Yo voy a revivir al Beedrill Porque si no no hay manera de matar a ese bicho Así que sin más dilación Max revivir y para adentro Max revivir y para adentro Ya tenemos al Beedrill Seleccionamos el equipo Y para adentro Así todo el rato va a ser Vamos Aguijón letal Pla, 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 pla Recuerdo que es que el Beedrill Tiene un poder, ¿vale? Que yo pensaba que no Pero tiene un poder devastador Me hace mucho daño el ataque rápido de Cresselia Que tiene confusión Por eso me está haciendo tanto daño Pero aún así mirad cómo baja la vida Vais a verlo en comparación a Sin O sea, Sin Beedrill Mega evolucionado Vais a verlo en comparación a continuación Y ahí no le vamos a vencer al Cresselia Lo más probable es que no Y si le vencemos Nos va a sobrar muy poquito tiempo Siguiente vez que le revivimos a ese Beedrill Vamos allá Ya vamos dos, ¿eh? Ya vamos dos veces que revivimos al Beedrill Eh, a ver Bolsa Va un poco lento el móvil Pero bueno, es lo que hay Es lo que tengo y es lo que hay Suficiente De momento es suficiente Vamos De mientras la gente va pegándole Tití, tití Y nosotros nos colocamos otra vez Perdonad que tarde tanto Ahí Entramos Aún así Aunque andemos apurados La verdad es que va a entrar O sea, va a caer El Cresselia va a caer por el Beedrill Si no fuera por el Beedrill No cae No cae Ahí está Vamos, eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerle daño hasta amarillo, eh Le vamos a dejar en amarillo Antes de que muera el Beedrill Vamos, vamos, vamos Otro guijón letal Otro más O sea, el daño Para que os hagáis una idea Es como por cuatro o así Es una pasada Es una pasada Lo que quita el Mega Beedrill Vamos por allá Y no Se quedan casi en amarillo Casi en amarillo Pero quedan 170 segundos Vamos a intentar ser más rápidos Para que no tarde tanto en caer Venga Y nos vamos Igual Puede ser que no le venzamos Pero yo creo que sí, eh Con el Mega Beedrill Entre cuatro Yo creo que sí Y esas personas están Bastante bien equipadas A ver Revivir máximo, por favor Es que tarda mucho esto, eh Tarda bastante Tarda bastante de bustamante Vamos para allá Vamos Eh Vamos, vamos, vamos Aguijón letal Ya está en amarillos, eh Está en amarillos Y justo la mitad del tiempo Justo la mitad del tiempo Si somos un poco rápidos Le vencemos Si somos un poquito rápidos Y avispados Le vencemos Y si no Nos vamos a quedar ahí, ahí Me da igual Porque ya tengo el 100 Pero en principio Quiero que caiga Para esas personas Que me están ayudando Así que quiero que caiga Vamos por favor Vamos por favor Vamos por favor, eh Vamos por favor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Que nos vamos Vamos, que nos vamos Y otra vez Otra vez se muere el vidril Vamos a revivirlo de nuevo Tercera vez Que le revivimos Madre de Dios Creo que es la tercera o la cuarta Ya no sé No sé No llevo la cuenta, la verdad Soy un poco malo contando Soy un poco malo contando Vale No, te metas en pociones Joder, no te metas en pociones Revivir es máximo Vamos Que nos vamos Vamos que nos vamos Bien Estamos aquí Ya está Otra vez el vidril pegando Y queda como un cuarto de vida Y 100 segundos Vamos, venga Plam En esta vida del vidril Le vamos a dejar en rojo Y bastante más Venga Plim, plam Plim, plam Ahí va, ahí va Y golpea Y golpea Importante Estoy grabando Sí Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Se va a poner en rojos ya Se va a poner en rojos ya Yo creo Kiti, 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 kiti Antes de que muera Vámonos, vámonos 80 segundos Yo creo que sí Sí, ya están rojos Están rojos ya Vamos Vamos, eh El siguiente revivir Es el que va a vencer Vale Salimos de nuevo Madre mía Qué coñazo de incursión 70 segundos, eh Y aún así creo que le podemos vencer Lo hemos hecho antes, creo O sea que Hola, buenas tardes Bolsa Bolsa, por favor Peguen, peguen ustedes Peguen todos Peguen todos que si no, no cae Peguen todos que si no, no cae Y no queda tiempo Y no queda tiempo Pero bueno, esto es para testear al vidril Así que no importa Vamos para allá A ver si vencemos a ese Cresselia Vamos Le queda, nada Un cuartito 50 segundos, eh Vamos Eh, solamente voy a poder revivir al vidril Una vez más O sea Cero Yo creo que cero ya, eh Ya de aquí, ya no le revivo No sé 40 segundos No sé si va a dar tiempo Eh, no sé Mira, mira, mira cómo cae Mira qué rápido cae Mira qué rápido cae, eh Mira qué rápido cae Con el vidril light Pa, 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 pa Mira qué rápido cae Mira qué rápido cae Igual sí que me renta revivirle, eh Igual sí que me renta Igual sí que me renta Vale, 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 vale Vale, vale 20 segundos, eh 20 segundos Uno más Una guijonleta al más Plam Uy Pues, eh Igual, no sé, eh Nah, 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 chicos Entro con lo que tenga Entro con lo que tenga, eh Que quedan 20 segundos No quiero que la gente Se pierda el maldito bicho No quiero que la gente Pierda el bicho, vamos Vamos a intentar vencerle ya Lo que queda Habéis visto, eh Habéis visto Habéis visto A ver, 10 segundos Sí, sí, yo creo que sí, eh Yo creo que sí Un cargado, un cargado Un cargado más y cae, eh Un cargado más y cae Un cargado más y cae Y cae, y cae, y cae, y cae, cae Cae, ¿no? Ha caído, ¿no? No me jodas No ha caído Uff Tú, esto es un robo, tío Esto es un robo Esto es un robo Esto ha sido un robo Vale Acabáis de ver lo que ha pasado Bien Pues ahora vais a verlo Igual Pero sin megavidril Igual Ahora Ahora tenemos un Cresselia Con el mismo ataque Moonblast Fuerza Lunar Ahí delante El que vemos en pantalla Es un Cresselia Con esas características Y los mismos equipos Las mismas personas Vamos a entrar dentro Soy consciente De que vamos a morir Y les invitaré Unas cervezas por ello Pero Bueno, no No, no, no Después vamos a entrar Con alguna cuenta más Y así lo terminamos de tirar Pero Bueno Para que veáis el test Que vamos a hacerle al vidril O sea, al vidril Sí, al vidril Venga Entramos Una, dos y tres Uso remoto Porque nos dan una caja nueva Y tengo que usar un pase De los tres que tengo Para Para coger las Las Los pases gratis remotos Ahí está Estamos dos personas Ahora Le voy a invitar a Josevita Vale Ya estamos los cuatro Que estábamos antes Perfecto Fijaos lo que me recomienda Tenemos Tiranitar Hitra No sé qué Pum pum Pero Yo voy a poner el mismo Exactamente El mismo Equipo Solo que el vidril No está mega evolucionado Como veis Voy a poner el mismo equipo A ver cuánto Tarda Bueno Me va a tirar el equipo Vale Me lo va a tirar Pero Un poquitín Tampoco os penséis Que la hostia Pero ha mejorado Ha mejorado Ha pegado un buen cambio Vale Vais a ver que vamos a morir Estrepitosamente Como veis No baja la vida Nada de nude Nada de nude Y además Es que Ya veis Está el vidril muerto Y le hemos quitado Un cuartito de vida O sea Un cuartito de vida Tío Cuartito de vida Aguijón letal No sé qué Y tiene fuerza lunar Como veis Así que El mismo equipo Con los mismos Tíos Y los mismos Pokémon Bien El vidril se muere Y entra el tiranitar Me vega Un fuerza lunar Y el tiranitar Pues sobrevive Como unos dos o tres Fuerzas lunares Tres más bien Así que En fin Lo que veis Tío Lo que veis A ver si puedo ser capaz De poneros aquí La comparativa Del combate Del combate Con el megavidril Para que veáis La diferencia de tiempo Entre cómo va cambiando Cómo va cayendo Perdón Y cuánto tiempo Va quedando Vale A ver si lo puedo Ser capaz de editar De tal manera Que lo veáis así Yo creo que sí Vale No va tan mal No va tan mal No es tan diferente Al megavidril Pero vamos a verlo En cuanto pase el tiempo Claro Recuerdo que no está Ni en el primer cuarto de vida Y ya Nos ha tirado casi todo Bueno Medio equipo Y queda Tres cuartos del tiempo Más o menos En principio vamos bien Pero ya veréis Cuando deje de haber Pokémon Ya veréis Cuando deje de haber Pokémon buenos Ya veréis Y cuando haya que salir a revivir Y no sé qué Que no voy a ir a revivir Voy a ir con lo que me pone O sea Básicamente Para que veáis Cuánto tardamos Entre cuatro personas En fin Ahí viene El siguiente Tiranitar 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 Y nos va a tomar por culo El Tiranitar Viene otro Y así Hasta que me tire el equipo entero Y feileemos Nos llega amarillo Nos llega amarillo Niño Nos llega amarillo Y es que ya os digo Que no Que no Que no 137 Ya veis O sea Ya veis Hemos limado muchísimo En el anterior Pero muchísimo De que estaba hecho Si no llego yo A revivir Y tal Estaba hecho O sea Estaba hecho Si no llego a querer revivir Al último Megavidric Estaba hecho Yo creo Así que Ya veis Pues se van muriendo Los Tiranitar Justo están amarillo Pero quedan 110 segundos De mierda O sea Horrible Horrible Nos van a dejar vendidos Estos Estos equipos Contra este Cresselia Que por cierto Tengo la voz petada De haber gritado Con el Cresselia 100 Tengo la voz petada Tío Ya estoy ronco No me lo puedo creer Con cuatro gritos de mierda 90 y pico segundos Y nada No hay manera De que ese Cresselia Vaya cayendo Ya os digo Que es muy 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 diferente Es bastante diferente Bastante diferente 87 segundos No se que Bueno yo lo voy pegando Yo lo voy pegando El rato Pa 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 Yo ya veis Que no voy No voy haciendo nada diferente A lo que suelo hacer No voy haciendo Nada diferente Ti 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 Viene el último Creo que es el último Tiranitar ya Es el último Tiranitar Antes de que me tire el equipo Y me meta otro Y quedan 60 segundos de nada Un minutito escaso, como quien dice Más, eh, más nada Más nada 60 minutos, ya, o sea, segundos Ya está, ala Me va a reventar al tiranita del 0, Ha entrado en rojos, eso sí, eh Hemos conseguido que entre en rojos, eso sí Pero, pero, nada La verdad que hay diferencia Hay diferencia, hay diferencia Y se puede decir que el megavidril ayuda bastante Aunque le tengas que revivir todo el rato Todo el rato, ayuda bastante No os lo voy a negar 30 segundos de nada 30 segundos de nada Siento, siento este coñazo Siento este coñazo, pero es necesario para que lo veáis Es necesario para que lo veáis Vamos allá Uy, pues nos vamos a quedar más cerca de lo que yo pensaba, eh Más cerquita de lo que yo pensaba La diferencia no es tanta, pero es La justa como para que puedas vencer o no A un Greselia entre pocas personas 15 segundos, pim pam, pim pam Madre mía, termínate ya Pues nos vamos a quedar ahí, eh Hostias Vale, 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 vale Bueno, bueno chicos, bueno ¿Qué quieres que te diga? Bueno 1-0 ¿Habéis visto la diferencia? Muy poca Escasa Escasísima prácticamente Pero, chicos Vale ¿Qué hemos aprendido con esto? Que las mega incursiones Son útiles Son útiles Pero para mí siguen siendo un engaño Aunque, esperad un segundo Vale, esperad un segundo Que esto me ha gustado bastante Y esto no lo había visto Mega, ¿dónde estás? Vidril, 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 vidril Joder, macho Vidril Joder, con V no Ahí Vidril Está muerto ahora, ¿no? Pero bueno El megavidril 100, ¿vale? Ahora mega evoluciona por 20 Mega energías 20 es asequible Para 4 horas de raid El que quiera hacerse un raid day a tope Tiene asequibles las cosas Tiene asequibles las cosas Así que ¿Qué más os digo, tío? No puedo deciros más La comparativa es La que habéis visto Es positiva Mega vidril hace mucho daño Aunque tengas que estar reviviendo a un solo Pokémon todo el rato Vas ganando tiempo Y la verdad es que Ganas como unos 10 segundos 20 30 Porque igual ha habido algún problemilla de conexión No sé Pero bueno Puede haber pasado de todo Y como mucho ganas unos 20-30 segundos Esa es la conclusión Con lo cual Merece la pena Merece la pena Pero no gastando dinero, ¿vale? No gastéis dinero en esto No gastéis dinero en esto No merece la pena gastar dinero Si vais a gratuitos Vale Pero si no, no Vale, una última cosa antes de dejar esto Hay que tener en cuenta Que estamos en el evento de las mega evoluciones ¿Vale? La semana mega Entonces Bueno, no es la semana mega Porque esa fue la anterior Ahora es un evento de Sí, también de megas Pero que influye directamente En lo que es la mega evolución en sí ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que el mega vidril Que habéis visto en el vídeo Estaba a nivel 44 Que es más De lo que normalmente sube ¿Vale? Es como dos o tres niveles más, creo Que puedes tener máximo a nivel 41 al vidril Más luego lo que suba con la mega Que creo que se queda en el 41 De hecho, o sea No estoy seguro Pero ahora está Estoy seguro a nivel 44 esta semana Así que lo que veréis en el próximo vídeo O sea Cuando testeemos Que no tenga este maxeo Este boost Digamos Especial Cuando veamos eso Habrá todavía menos diferencia La mega pegará menos todavía Evidentemente Así que ¿Qué os puedo decir? Utilizad la mega Sobre todo Cuando haya Más bichos En el equipo Y en los otros equipos De los amigos Porque los potencia Solamente he usado El vidril Y punto No hemos usado Ningún bicho más Si hubiéramos usado Más vidril Más Yo que sé Genesect Algún bicho así Que haga mucho daño Estarían potenciados Y entonces Eso hace que Evidentemente El cúmulo sea mayor La presión Y el daño Sea mucho mayor Perdón No los Pokémon De tipo bicho Los ataques De tipo bicho Se ven potenciados ¿Vale? Se ven potenciados Con lo cual Habrá muchos más Habrá un boost De mucho más daño Si mi equipo Entero Y el del resto De los cuatro restantes Bueno Tres En este caso Entrenadores restantes Todos sus bichos De todos los ataques De tipo bicho Estarán potenciados Así que Caerá bastante más rápido Tenedlo en cuenta Pero lo hemos querido testear Quiero puntualizar Solamente Megavidril Y ya está Así que nada Eso es lo que quería decir Venga chicos Un saludo Y hasta el próximo vídeo De comparativa O yo que sé qué Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.